El Barco 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 ¡Vamos! 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 ¡Los chicas! ¡Los chicas! ¡Ahlamos! ¡Please ver! No, no sabía, está siempre muy arriba esto. No, no sabía, no sabía. No, no sabía, no sabía, no sabía. No, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía. No, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gol! ¡Fáiniz! Venirle pase ¡Gol! ¡Gol, go, go! ¿Cuánto va? ¿Qué onda? ¿Qué sentís? ¿Qué te está doliendo? Además de la cabeza. ¿Qué onda? 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 ¡Gol! 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 ¡Gol Fíjale, fíjale fíjale y No estás como con dolor de puerto No estás como con gestión de amistad ¡Luno! ¡Omer! ¡Kid! 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 ¡Sáquen el culo del fondo! ¡ advocates! ¡Kid! ¡Eso, al chico es el culo! ¡Sáquen el culo de atrás! ¡Sáquenla a marcar! ¡Gracias! 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 Pero si uno para mí la boluda, o sea, si vos te vas a hacer algo, o lo que sea, igual no, me voy, pero si no terminás de irte para casa, o sea, terminás de filmar y te vas y vamos juntas, boluda, eso que estoy diciendo. Ahora, si vos tenés ganas de volver en Bondi, igual, de igual manera, o sea, no vas a dar pedo, porque si querés, podrías volver rápido hasta casa, hasta que te vuelva a casa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Fao, full! ¿Qué? ¿A vos? ¿Se acaba de evitar? ¿Qué? ¡A vos juegues! ¡Mirá que me hiciera así! ¡De asilo! ¡Claro, Rame! ¡Gracias! 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 ¡Homero! ¡Homero! ¡Gracias, Homero! ¡Buenos! ¡Vení, vení! ¡Gracias! 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 ¡Bonita! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Mamble! ¡Felid Joven! ¡Good dio! ¡Bravo!